Crece la inconformidad por los nuevos libros de textos gratuitos en México. Causan polémicas al considerar la ausencia de contenido educativo para el mundo globalizado. Mientras en Jalisco, Chihuahua y Guanajuato rechazaron distribuir los libros de texto en Quintana Roo, solo se hace lo que diga el jefe y Mara Lezama ya está repartiendo 2.3 millones de libros de manera exitosa en los 11 municipios. La entidad tiene un 20% de rezago educativo como consecuencia de la pandemia. Dos de cada 10 alumnos no cuentan con los conocimientos básicos en matemática y lenguaje y el nuevo modelo educativo deja a un lado los conocimientos básicos necesarios para que los alumnos adquieran habilidades y capacidades que les permitan afrontar con mayor certeza su futuro. Están dejando a un lado el entendimiento indispensable para la vida diaria como lo son leer y escribir correctamente, resolver problemas matemáticos, tener conocimientos esenciales de ciencia y tecnología, todo en aras de impulsar un modelo ideológico. Maestros, asociaciones de padres de familia y expertos en materia educativa han hecho un reclamo al gobierno federal, ya que los libros difundirían ideologías socialistas y descartarían materias básicas como las matemáticas y el español, además de que sus contenidos carecen de estructura, orden lógico y metodología. No se realizaron las pruebas pilotos, tal como lo establece un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2022. Expertos consideran que la Federación intenta adoctrinar a niños de preescolar, primaria y secundaria, con ideologías que promueven el socialismo y tocan temas como guerrillas, izquierda, derecha e identidad de género. Este último dijeron que podría generar una confusión en identidad sexual de los menores de edad. A escasos 25 días del inicio de clases, el clamor de padres de familia es frenar la distribución de estos libros y exigen una educación de calidad y digna para la niñez y juventud de México. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.